Señor, ahora estoy aquí Arrepentida buscando tu amor Sé que te he fallado Y no sé qué haría sin tu amor Cuando caí me levantaste Y tu amor me demostraste Sin ti no sé vivir Sin ti no sé ir a dónde ir Te he fallado Y me ha costado Sé que tu amor no ha sido en valo Porque siempre extiendes tu mano Oh Jesús Señor, ahora estoy aquí Arrepentida buscando tu amor Sé que te he fallado Y no sé qué haría sin tu amor Cuando caí me levantaste Y tu amor me demostraste Sin ti no sé vivir Sin ti no sé a dónde ir Sin ti no sé a dónde ir Te he fallado Y me ha costado Sé que tu amor no ha sido en valo Porque siempre extiendes tu mano O Jesús O Jesús O Jesús O Jesús Te he fallado ¡A itsí! two Gracias por ver el video.